El señor ex ministro de defensa, Diego Molano, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y para todos los oyentes y los ciudadanos colombianos que nos escuchan en la hora de la verdad. ¿Usted que tuvo que vivir y que padecer los efectos del narcotráfico en Colombia? ¿Qué tiene para decirnos de esta posición del presidente Petro donde prácticamente, de hecho, lo autoriza que sigan las siembras? Y si siguen las siembras lícitamente es porque tiene que seguir la producción de cocaína y el tráfico de la cocaína. No se puede permitir lo básico para prohibir después lo que se desprende de lo básico. Y los Estados Unidos se han manifestado. ¿Qué tiene usted que decirnos sobre el particular, señor ministro? Doctor Fernando, la posición de Estados Unidos ratifica la posición que nosotros tuvimos en el gobierno de una lucha permanente contra el narcotráfico, puesto que permitir que crezcan libremente los cultivos de coca es permitir que se inunden las ciudades de Colombia y las calles de nuestras ciudades de narcotráfico, es permitir que ese flagelo de narcotráfico siga alimentando el poder que tienen de destrucción estos grupos terroristas como el ELN y las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo, que aún a pesar de estar con este gobierno en procesos de paz, mantienen el negocio del narcotráfico y mantienen sus confrontaciones por la lucha de los corredores de narcotráfico, tal y como se vio en estos últimos días también en Cauca, en Chocó, en donde sigue por el narcotráfico, desplazando población, asesinando líderes sociales, generando todo tipo de afectaciones a los derechos humanos de los colombianos. Estamos hablando con el ex ministro de defensa, Diego Molano, y le preguntamos si hay alguna noticia reciente sobre el número de hectáreas que están sembradas de coca en Colombia. Creemos que las cifras con que contamos o los datos con que contamos son ya viejos, viejos de hace muchos meses, y que no se sabe cuál ha sido la respuesta que han tenido los cultivadores, las mafias en últimas, a estas invitaciones de Gustavo Petro, porque declarar algo prácticamente como permitido, como lícito, es una invitación a mantenerse en el negocio más próspero y rentable de América y probablemente del mundo. ¿Hay alguna noticia, la tiene usted, sobre qué ha pasado, cuál es el efecto real en el campo sobre la permisividad que Petro ha tenido con la droga y prácticamente la invitación que hace a que se la siga cultivando? Los informes de Estados Unidos son de finales del año pasado, donde se mostraba una reducción del 4% a partir de eso. También hay un informe de Naciones Unidas de principios de este año, pero informes de este semestre no hay. Lo que, por cierto, sí debe estar pasando es que las señales frente al cultivo de coca es que se ha incrementado, porque en primer lugar separaron las erradicaciones manuales, que era el último instrumento que tenía el gobierno de las fuerzas militares y la policía después de la prohibición de aspersión que hubo con los requisitos de la corte. Y adicionalmente, en los dos departamentos donde más había crecido, hubo decisiones judiciales que también pararon la erradicación manual. Además, la entrada de esta nueva política mucho más permisiva, en donde no se pueden tocar los cultivos de los campesinos de menos de una hectárea o dos hectáreas, sino solo los supuestamente industriales, lo que claramente está evidenciando es un crecimiento de los cultivos de coca en regiones como el caso del Catatumbo, como el caso de Nariño, como el caso de Putumayo, como el mismo caso de Chocó y en Cauca. Esa permisividad nos llena de violencia y nos llena de dolor. Y ahí tenemos el ejemplo de la primera línea, que saboteó las carreteras, que impidió la llegada de los camiones, que encareció la vida, especialmente de la gente más pobre, le causó un traumatismo tremendo, y ahora dicen que los van a liberar de la cárcel porque pobres muchachos tenían derecho a la protesta. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre el particular? Doctor Fernando, los colombianos se tienen que preguntar qué es la primera línea. La primera línea es un grupo de vándalos urbanos con nexos, con políticos, con narcotraficantes y con terroristas. La primera línea fue financiada con plata del narcotráfico, tal y como lo evidenciamos hace un año. Apoyada por el ELN, cuando capturamos alias Lerma en Cali, quedó demostrado que estaban girando recursos. Lo mismo que la carta que se le encontró en las comunicaciones que tuvo alias El Paisa, desde Venezuela, diciendo que apoyaran a estos grupos de la primera línea. Y es claro que fueron capturados y judicializados, no por ser manifestantes pacíficos, porque ellos fueron capturados y judicializados por terrorismo. 313 de ellos fueron capturados, 113 fueron judicializados por terrorismo, 23 por homicidio, otros por tortura y los otros por destrucciones de bienes públicos y privados. Nosotros vimos cómo destruyeron el 70% de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, incendiaron más de 60 CAIs. En el caso de Cali, el 60% de las estaciones de bienes fueron destruidas, bloquearon las ciudades. Vimos niños que no pudieron pasar, bebés en ambulancias. En el portal de las Américas en Bogotá vimos cómo un joven fue desgollado, o un policía fue asesinado en Soacha, o otro patrullero, en el caso del puente del comercio en Cali, fue asesinado. ¿Qué le vamos a decir a las víctimas cuando ellos ahora sean gestores de paz, les paguen 800 mil pesos y millones de colombianos jóvenes todos los días salen a trabajar, a dedicarse con mucho esfuerzo y mérito a salir adelante y no se les reconoce nada. Eso siente un precedente nefasto para la justicia y para las futuras generaciones. No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. La primera línea no es un grupo de muchachos insatisfechos que dan críticos en la calle. La primera línea es terrible, son terroristas, son incendiarios, son atacantes de la policía, dejando saldos muy dolorosos de policías heridos e inclusive de policías muertos. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, doctor Molano, y tenemos que estar atentos a lo que pasa y a los efectos que esto tendrá, porque hay efectos ejemplarizantes, ¿no le parece? Por supuesto, porque cuando uno hace un anuncio de que va a tener 100 mil de estos jóvenes pagados a un millón de pesos, eso dice uno cómo se va a pagar a todo aquel que es pillo y hace el mal. O sea, qué precedentes éticos y morales y para todos los jóvenes que están estudiando, haciendo un esfuerzo muy grande, cuando lo hacen bien. Inclusive en representación de qué, se preguntaría uno, doctor Fernández, en mayo del año pasado, cuando enfrentamos este tipo de violencia y vandalismo, hubo millones de jóvenes y colombianos que se dieron afectados porque no pudieron llegar a sus trabajos, tuvieron que caminar por horas aquí en Bogotá, eso fue impresionante, porque pararon el transmilenio, destruyeron el portal de las Américas, afectaron la economía del país con los bloqueos. Ellos representan a esos jóvenes de ninguna manera. Hubo otros miles de jóvenes también, cientos de miles que salieron a marchar pacíficamente, que tenían indignación y eso, si lo hicieron pacíficamente, está bien, está garantizado por la Constitución, pero tampoco representan a los de la primera línea de este grupo que salieron a marchar pacíficamente o que inclusive para ellos se tuvieron conversaciones y discusiones, tampoco lo representan. Entonces unos cientos, unos cientos de ellos vándalos urbanos hoy van a ser gestores de paz que van a llegar a los barrios. Vea, yo estuve hablando con la gente de los vecinos de allá del portal de las Américas, están atemorizados, están aterrorizados porque allá siguen delinquiendo, siguen con microtráfico y ahora sus verdugos serán los que son los gestores de paz en ese barrio que fue destruido y que por meses están atemorizados y aún siguen delinquiendo en esa zona de la ciudad. Están atemorizados y esto es lo que uno no puede permitir. Que sea el mal ejemplo el que cunda y los que hacen el mal, los que destruyen, sean los que son premiados en una sociedad. El buen ejemplo edifica, el mal ejemplo destruye. Y eso es lo que vamos a ver con esto de la primera línea. Y se habla de la picota política, porque están diciendo ahora que son presos políticos. ¿Cómo le parece? Presos políticos porque queman las ciudades, porque queman los medios de transporte, porque interrumpen la vida normal de los colombianos. La picota política. ¿Su opinión, doctor Molano? Pues es que está muy claro. Cuando hace un año largo y estábamos en el ministerio dijimos que el ELN y las disidencias están influyendo en las disidencias, en los vandalismos nos dijeron que estábamos atentando contra la manifestación pacífica y la verdad es que hoy no tiene ningún instrumento excepto ese, el de la ley de orden público para nombrar los gestores de paz. Entonces están reconociendo que sí eran parte del ELN y las disidencias de la FARC y por eso nombran gestores de paz. Entonces aquí queda evidente que hay una relación entre estos grupos y no tienen ninguna relación con actividades de homicidio o delitos contra el Código Penal, sino son por delitos políticos, lo cual uno no puede permitir que se dé en Colombia. De hecho, el mismo Congreso hace tres semanas eliminó el artículo que permitía nombrar los gestores de paz a los de la primera línea. Entonces con qué instrumento jurídico están tomando esa decisión. Además, saltándose la independencia de poderes, porque fue un juez y un fiscal en el trabajo que se hizo articulado con la Policía Nacional el que tomó una decisión frente a estos por homicidio, por terrorismo, por destrucción de bien público o privado, o por avasallamiento, porque ahí vi que a uno de los que liberaron o que de la lista de los siete primeros fueron por avasallamiento de bienes, que es una destrucción de bien público o por invasión. Entonces esos no son delitos graves. Con todo lo que ha pasado en el Cauca de invasión a propiedad privada, a tierras y destrucción de algunas comunidades, esos son delitos graves. Entonces aquí no hay ningún delito político, aquí son delitos contra el Código Penal en Colombia. Entonces dentro de seis meses van a salir todos aquellos asesinos a decir hoy quiero ser gestos de paz, porque ya se sentó presente con esto que se hizo con la primera línea. Muy puestas en razón sus reflexiones, doctor Molano. Eso es lo que sucede, son delincuentes, delincuentes a grande escala, que van a recuperar su libertad y van a dar el mensaje de que hacer estas cosas paga. Paga porque le dan a uno libertad, es decir, porque las cosas se vuelven permitidas, aunque están diciendo que quedan en libertad, pero que quedan sujetas al proceso. ¿Quién entiende eso? En libertad, pero sujetas al proceso. ¿Cuál proceso va a seguir si están en libertad, doctor Molano? Eso de hecho es autorizar todo lo que hizo la primera línea en las ciudades y las carreteras de Colombia, ¿o no? Totalmente, y sobre todo no reconocer a las víctimas. De verdad, pregúntenle a los vecinos de las comunidades de Cali, en el puente de Zameco, en el puente del Comercio, o aquí los del portal de las Américas. Están aterrorizados, sus verdugos siendo gestores de paz en el mismo barco. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ex-ministro Diego Molano, sus reflexiones han sido maravillosas. La gente las tendrá en cuenta y se seguirá preguntando cómo es posible que a semejantes bandidos les den la libertad. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Molano. Doctor Fernando, un saludo muy especial, una feliz Navidad para usted, para todos los vecinos, lo mismo que un próspero año, y mantenernos muy unidos y siguiendo a trabajar por Colombia. Muchas gracias. Feliz Navidad también, doctor Molano.